Keyway Patagonia Neagle 250 Monta un motor bicilíndrico en línea de 250 centímetros cúbicos de 4 válvulas por cilindro, enfriado por aire y radiador de aceite con transmisión de 5 velocidades Genera 17.4 caballos de fuerza y 16.5 newtons metro de torque Alcanza una velocidad final aproximada de 120 kilómetros por hora Dispone de un tanque de combustible de 14 litros y ofrece un consumo estimado de 25 kilómetros por litro Cuenta con suspensión telescópica convencional delantera y basculante con doble amortiguador trasero Incluye freno delantero de disco, freno trasero de tambor, rines de aleación y neumáticos 90-90-18 al frente y 130-90-15 atrás Tiene un peso en seco de 145 kilogramos y una altura al asiento de 680 milímetros La Patagonia Neagle 250 es una motocicleta corta y de baja altura que a simple vista aparenta ser un modelo de mayor cilindrada Su mecánica es un aspecto destacable, ya que al tratarse de un motor bicilíndrico genera pocas vibraciones El asiento es bastante acolchado y en combinación con la disposición del manillar y los posapiés logran transmitir mucha comodidad tanto al piloto como al acompañante Sin embargo, al ser una motocicleta corta en dimensiones, la postura de manejo sí puede resultar cansada para personas de estatura superior a 1 metro 70 La Patagonian ofrece un desempeño destacable en carretera y también se mueve con facilidad en las calles Incluso, al filtrar entre el tráfico, se siente más ágil que otros modelos del segmento Algo que debemos mencionar es que este modelo no dispone de indicador de marcha engranada ni de nivel de combustible y tampoco muestra revoluciones por minuto Su precio es un poco elevado considerando los precios de los modelos con los que compite Sin embargo, se mantiene como una opción que llama la atención por su diseño y por ser la única motocicleta bicilíndrica relativamente asequible de este estilo Quizá el aspecto que puede restarle atractivo es el servicio postventa de Keyway que genera algunas dudas y que en México está a cargo de Benelli Aparentemente, la red de talleres autorizados aún es algo limitada y en ocasiones es difícil encontrar un centro de servicio cercano Pero si tú tienes una Keyway, comenta cómo te ha ido con el servicio y refacciones en tu localidad